Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, como siempre que nos encontramos agradeciendo a toda la gente que nos ve a través de la tele, estoy con las profes acá, están esperando para darles lo mejor, como siempre, las mejores técnicas paso a paso y además agradecer a la gente que nos manda emails a nuestra producción, que entra a Facebook, a las redes sociales, por supuesto a nuestra comunidad y ustedes no saben la cantidad de gente que hay, hay como 70.000, 80.000 fotos en la comunidad de Ning, de proyectos de toda la gente y también nuestro sitio que va creciendo, ahí están los programas, el calendario, donde posteamos todo, bueno, es cada vez más grande la comunidad y la red, así que gracias, gracias, pero como la tele, como yo digo, no hay, ¿viste? Me encanta la tele, bueno, la ropa es de Adriana Constantini y Escuela de Sirenas, miren qué color, divina la ropa, un poco más primaveral, pero estamos en invierno. Estamos en, con color. Pero me gusta, me gusta el color, hablando de color acá ya estás, estamos todos medio así, ¿eh? Combinados. Es un color que se viene, es este medio naranja, ¿no? ¿Cómo se armaría este naranja? Usted profesora, Lidia González, ¿qué sabe? A ver, un amarillo y un rojo y después vemos, vamos viendo, sí, hay que poner más amarillo, qué otro color, qué tipo de color. Pero por supuesto, que Eterna tiene ahí un color que después lo vamos a mostrar. Lo tiene, ¿qué es? ¿Cuál es el? En este caso es Eusea, anaranjado, pero podría ser uno un poquito más tranquilo, es Arrayán. Ah, el Arrayán que... Sí, evidentemente, ¿no? Subimos un poquito más el vermillón. Muy bien, vamos a agradecer a Eterna. Pinturas Eterna, una empresa argentina que fabrica materiales para artes plásticas. Encontrá nuestra amplia gama de productos en www.pinturaseterna.com.ar y visita el blog para enterarte de todas las novedades. Tu expresión es Eterna. ¿Empezamos, Lidia? Sí, acá empezamos como a jugar con tecno, con productos más que nada y ver qué obtenía. Los mismos productos de siempre. Para obtener texturas, por supuesto, nuestro gesso y un poco de arena. En este caso, intenté imitar lo que se llaman unos vidrios que son decorativos, son europeos, y tiene, se llaman unic. Tiene como una trama, como una, mejor dicho, como una a la vista, yo no sé, lógicamente la técnica o el proceso que tiene para que quede como medio así, con esa textura que yo me imagino que podría ser arena y no lo es. Y después recién lo pintan, o sea, que da ese efecto. Y quedan partes limpias, sin nada, o sea, que después hacen a veces remolinos. Son todos hechos totalmente amaros, o sea, bastante artesanal es el trabajo. Eso es lo que quise hacer en ese tipo de texturas. Acá, otro producto, mi querido amigo, Dimensional. El Dimensional. ¿Para qué usamos el Dimensional? Generalmente nosotros lo usamos, claro, lo usamos siempre, por lo general, como acabados, ¿no? O sea, para darle volumen, para imitar cerámicas. Yo lo uso para todo un poco. Para tutti, ¿viste? Por ejemplo, en este caso, lo estoy mezclando con purpurinas, o sea, son polvos metálicos, oro ducado, acá al lado está el cobre y plata. Y empecé a jugar, estoy mezclando un producto al agua con polvos metálicos. Entonces, hago una mezcla y voy aplicando, por ejemplo, en esta parte. Ahí, ¿ves? Empecé a jugar y dije, ¿y qué hago con esto? Una buena textura, una buena cantidad. Y es lo que vos ves así medio, como arrastrándose, o sea, porque va en este sentido. Con el tiempo, o sea, más o menos una hora, ahora voy a hacer el segundo paso, con el tiempo, esto, polvos metálicos, productos al agua, ¿qué hace? Un óxido. Ah, un óxido. Un óxido. Y en el caso del dorado, ahora es otra cosa, date cuenta. Ay, es que me encantó esto. Y en el caso del dorado, lo obtenemos prácticamente con un medio verdoso. Y lo único que hice, aparte... Como que craquela también. También, porque hay gran cantidad de producto. Y en este caso, le volví a poner dimensional como haciendo líneas. Haciendo líneas. Ahora este que... Ahí está. Y ahora lo vas a dar, te lo voy a dar... Lo tendría que levantar, ¿no? Te lo doy en el vidrio. Acá, en el vidrio. Fíjate, y atrás, ¿ves? ¿Cuál es dorado y cuál es cobre? Ah, muy bien. Ahí está, ¿ves? Vuelvo a hacer la otra mezcla. Qué divino los efectos. Quiero todo esto. Esto es muy divertido. Y después, el asunto es mezclar producto, jugarlo de distinta manera y ver después qué hacemos con ello. Y eso fue la idea. Acá estoy cobre, dimensional, o sea, purpurina, cobre, dimensional, capa puesta así a pincel. Perdón, el vidrio estaba limpio y puse un diseño así abstracto o pudo haber hecho que empecé a jugar y lo que quedaba, quedaba. Pero en este caso, en vez de volver a poner el dimensional en forma lineal, lo que hice es gotas. En gotas. Las gotas. Y es lo que va a oxidarse más celeste porque la purpurina es cobre. En esta se oxidaba más verde. En una hora aproximadamente empezás a obtener esos colores. Este. Exactamente. Este. Mirá este qué lindo. Este es divino. A ver, lo voy a levantar un poco acá, chicas. Ahí lo vamos a ver súper mejor. Mirá qué lindo. Este. Lo único que tienen que saber, qué es lo que pasa si yo mezclo dimensional y purpurina plata. No se oxida. No se oxida. Queda con ese efecto así como redondelitos sobre algo plateado. Nada más. Está muy bueno, eh. Muy bueno. Y ahora te voy a dar otro secretito más. Ahora, ¿tiene que ser siempre sobre vidrio? No. Este está sobre fibro fácil. Ah, mirá, 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 mirá. El que está detrás, el que ya mostraron, creo, es justamente el que está sobre vidrio. Sobre vidrio. Entonces se ve esta parte. Fibro fácil o vidrio. Esperá, sí, acá se tapó, pero bueno, vamos a jugarlo de nuevo. Están muy buenos los efectos. Esto directamente, el plata no se oxida. O sea, se va a oxidar el cobre, color cel, más azulino y el dorado, más verde. ¿Está? Sí. Eso hasta ahora estamos. Muy bien. Pero la gran pregunta que seguramente pueden llegar a hacerse, que yo también me la hice, ¿qué pasa si pongo la pasta de relieve y le hago lo mismo? Sí. Botones. No se oxida. Esto es un producto al agua. Agua con agua, no pasa nada. No pasa nada. Y solamente te va a quedar la textura que está acá. Esta textura que podés aplicarla a lo que quieras. A lo que quieras. En este caso volví a jugarme al oro educado. Claro. Y ahí está. Pero no pasa nada. Me encanta la... Están divinos los colores y además las distintas texturas. Esto va a quedar... Vuelvo a agarrar siempre el que no. Este es este. Ahí está. Esto va a quedar gotones y nada más. Claro. Y luego, para que vos lo que vos me preguntaste, ¿qué es esas cosas que brillan? Sí. ¿Qué es lo que mezclé? Acá. Sí. Este con el violeta. Soy de Colombia. ¿Qué trajiste de Colombia? Son como una especie de filamentos. Nada más. Y entonces, este... ¿Dónde está? Acá está. ¿Ves? Y entonces obtenés ese tipo de cosas. Lo puse en una... Ah, como filamento. Claro. ¿Ves? Que pueden ser lo que ellos llaman también escarchas o algo por el estilo. Las escarchas también. Pero eso es otra cosa. Eso es una... Pero podemos mezclar. Quiere decir que el dimensional lo podemos mezclar con cualquier tipo de producto. Muchos trajeron esas escarchas y bueno, ya sabés que con el dimensional va. Jugueta. Este, me encanta la posibilidad de hacer encuadros muy para Klimt. Sí. Haceme uno de Klimt con todo. Perfecto. ¿Cómo no? ¿Seguro? El beso. No, el beso ya lo hicimos. Ya lo hicimos en un tapista. Algún otro. Pero lo había hecho sobre tela, así que lo podemos hacer en la... Algún otro. Y lo que a vos te gusta... Queda un ratito todavía, así que... Ah, ¿puedo hacer otra cosa? Si hagamos algo de Klimt para que... ¿Puedo hacer otra técnica? Sí, ideal. Ideal. En la otra es algo que ya conocían, pero vamos a volcar un poquitito de dimensional y jugar un poco con nuestras queridas y amigas lacas. Ahí. Vamos a ponerlo. Y yo ahí abajo dice verde. Vamos a ponerle y, como a vos te gusta, los tengo acá a mano, vamos a hacer rápidamente. La gente ahora está mucho en el tema textura, ¿no? Están todos como con ganas. Les encanta porque aparte es algo sorpresa. O sea, no siempre queda de la misma manera. O sea, ¿qué pasa en el taller cuando están con el tema textura? Les encantan, todos se van contagiando y aplicándolos a diferentes superficies. Yo traje una caja, una bandeja, un vidrio, caja con vidrio, etc. Vamos probando. Vas aplicando y probando. Sobre todo lo que vos quieras. Puedes hacer todo la misma textura porque a veces por ahí se les complica el combinar. Dicen, no sé cómo me va a quedar. Pero primero hacemos un diseño si les cuesta el hecho de largarse. Y entonces lo inventan en ese momento y ahí empiezan a probar. Acá es otra de las cosas que son interesantes, que era el verde, el blanco, que hace una especie de ojalina. Quiero mostrar acá. Sí. Esto es como un cuadrito en sí mismo. Bueno, yo siempre por lo general pruebo. Primero a ver qué pasa. No le pones acá un barquito o algo, es como el mar y ahí el... Es un cuadrito. Después de cada una, lo que pasó con las texturas, se van imaginando cosas. Me lo firmás y me lo llevo. Bien, cómo no. Divertido, divertido. Lo último, ahora que te quería mostrar nada más, son esos brillitos. Sí. O sea, que hay tornasoles, violeta, tornasoles... Acá, este me encantó. Esto, esto, eso. Fíjate, ahora lo tiro acá y se va a ver. Y en el medio también de lo que teníamos con... Exacto. ¿Ves los brillitos? Ahí está, arriba del blanco, arriba del blanco. Ah, no, me encanta cómo se ve todo. Y eso que está sobre una base de fibro fácil y opaca, o sea, azul. Una bandeja. O sea, un color lirio. Después de todo este color, la taza la podés poner de este color, solo de este color. ¿Cómo está terminado? ¿Cómo está terminado? Con el... Cristal líquido. Cristal líquido. Muy bien. ¿Cómo le gustó esto, el cristal líquido? El cristal líquido le da un brillo bárbaro. ¿Cómo viene el cristal líquido? Y seguimos. Lo tenemos en... Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Son grandes, ahí estamos. Acá. Ahí está. Yo cuando lo muestro es porque me lo llevo. Sí, ¿por qué no? ¿Se chiste? Usalo. A ver, o sea, que te va a dar muy buen resultado. No, no, chiste, chiste. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Me encantó. Me gustó. Bueno, a mí me gustó hacerlo porque es todo esto de jugar con los productos. Ahora va a venir Marta Cacace, un proyecto hermosísimo. No se vayan. No se vayan.